Te juro que pensé que eso era una aventura Pero quedé hipnotizado cuando moviste tu cintura Fue una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Entonces dime qué vamos a hacer Tu flow de infarto, vete pa' mi cuarto No somos novios, pero yo no te comparto Tus besos son como un hechizo Tu cuerpo es el paraíso Mami, dime cómo te lo explico Que desde que lo hicimos ves que yo no soy el mismo Quiero recorrerte entera Pa' ver, te busco la manera Si te dejas Una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Entonces dime qué vamos a hacer Ay, dime hora y lugar Que me gustas así, ilegal Hazme perder los estribos Mis pasos bien siempre son contigo Otra noche de locura te recibo Búscame, tú sabes dónde vivo Que me mata tu flow atrevido Si en mi vida me quedo contigo Nadie como tú no hay nadie Nadie que se comparte, baby Solo tú me lo sabes hacer Oh, baby Nadie como tú no hay nadie Nadie que se comparte, baby Solo tú me lo sabes hacer Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Te juro que pensé que eso era una aventura Yeah Pero quedé hipnotizado Cuando moviste tu cintura Fue una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da notas Sé que me quieres ver Sé que me quieres ver Esta noche nos vemos So get ready and get sexy Leslie Show Le Garda DJ 2021 Brian Roy Y esa primera Te lo dije Perú y Colombia Perú y Colombia